Bueno, bienvenido runners. Miércoles seguimos a full a full. Hoy les voy a contar acerca de un dato que seguramente si tenés un reloj GPS Garmin te va a interesar. Vamos a estar hablando acerca de la grabación inteligente versus la grabación por segundo. Por defecto vienen con la grabación inteligente, así que quedate que te cuento todo en detalle como hacemos siempre. Pero yo recién ahí lo que hice es, bajé la información de la página de Garmin Connect. Les voy a leer un poquito, pero les voy a resumir. Y después lo importante es cómo lo configurás en tu reloj Garmin. Por lo general todos los modelos medianamente nuevos, no digo, o sea, modelos que ya tienen varios años en el mercado tienen esta función. ¿Está? Así que seguramente no vas a tener inconveniente. Si hay cualquier duda o consulta, me podés preguntar como siempre en WhatsApp 116-286-9034. Bueno, primero les explico qué es y después les explico cómo aplicarlo en el reloj. Grabación inteligente. Leo cortito. Por otro lado, la grabación inteligente registra los puntos claves cuando el dispositivo de entrenamiento detecta cambio de dirección, velocidad, frecuencia cardíaca o elevación. Ocupa menos memoria y permite al usuario ampliar el tiempo de grabación, ya que registra menos puntos de seguimiento. La grabación inteligente no afecta a los datos que se registran, como el ritmo, la distancia y la frecuencia cardíaca. Solo afecta a los datos que se escriben en el archivo para su almacenamiento en el dispositivo y en Garmin Connect. Esa es la grabación inteligente. O sea, qué va a hacer cuando justamente en eso que veíamos, como repasamos, cambios de dirección, velocidad, frecuencia cardíaca o elevación. Cuando vea algún cambio, ahí lo va a registrar. ¿Sí? Ahora vamos a ir a la grabación por segundo, que seguramente te va a interesar más. Si sos un amante de los datos, lo que querés es tener justamente datos más precisos. Entonces, vamos a ir ahora a la grabación por segundo. La grabación por segundo es un ajuste que registra la información justamente cada segundo, sin importar si el dispositivo cambia de velocidad, dirección, frecuencia cardíaca o elevación. O sea, no le importa cómo hacía la grabación inteligente. O sea, los puntos que resaltaba la grabación inteligente, la que es por segundo, graba todo. ¿Está? Así que bueno, quedate con eso. Va a ser una grabación que vieron y que alguna vez les mostré cómo va tomando el GPS. Por ejemplo, si nosotros corremos en forma lineal, porque el GPS justamente en esto de la grabación inteligente va a tomar acá, va a tomar allá. Entonces, si nosotros vamos haciendo, o sea, en un recorrido, si vamos en forma lineal, nos va a estar tomando en más puntos. En cambio, si nosotros vamos de acá, vamos para allá, vamos así, nos va a tomar una lectura más errónea. Entonces, acordate, grabación por segundo. ¿Está? Bueno, ahora les voy a explicar cómo lo tienen que configurar. Ustedes van a ir, o sea, según el dispositivo que tengan. En este caso es un Venue SQ. SQ, entran al menú, como entran particularmente siempre a su equipo. Y si no, pueden ver en todos los reviews de mi canal donde entramos al menú, Garmin Fornal 55, 45 y si no, me preguntan. Aprovecho acá también para decirle que pueden seguirme en mis otras redes. Ahí es donde vamos publicando todos los días. En Universo Jim Sacarías en Instagram. Bueno, entramos al menú, vamos a ir a Sistema. Ahora igual les voy a dejar un videíto puntualmente, como les digo, con el Venue SQ, así lo ven en detalle. Y ahí vamos a ir a Grabación de datos. Justamente está en Inteligencia. Así que siempre por defecto lo van a tener en esta forma de grabación. Que qué va a pasar si va a ocupar más, o sea, más memoria, es algo lógico, más datos, más batería. Pero en realidad traen mucha batería, es muy pequeño la información. Sí, si ustedes, por ejemplo, tienen un equipo que tiene muchos datos y están grabando siempre de esta forma, tal vez sí, o una carrera de muchas horas, si ustedes quieren tener todos los entrenamientos, pero les recomiendo pasar a Grabación por segundos, sincronizar el equipo siempre periódicamente, si lo hacen siempre mejor, para tener, como les digo, posición de GPS. Saben que nosotros al sincronizarlo les damos siempre la mejor posición de satélites actualizada, que alguna vez ya se los conté también. Así que Grabación por segundo. Bueno, repasando, vamos a ir al menú, vamos a ir a Sistema, vamos a buscar Grabación de Datos, es de Grabación de Datos, es tan inteligente, y ahí lo ponemos por segundo, que acá ya lo puse por segundo. ¿Está? Ahí está. Bueno, espero que les haya gustado este dato, me pareció muy importante. No lo sabía, o sea, lo escuché el otro día, lo busqué en Garmin, y en realidad es así tal cual como estamos hablando. Con esto que se van a asegurar, que el track sea mucho más preciso, toda la información, todo el recorrido, esté grabado segundo a segundo. ¿Está? Bueno, espero que les haya gustado, que les haya servido. Si les gustó, o si no conocían este dato, dejadme en los comentarios, y ya sabés, cualquier duda, me hablás al WhatsApp de siempre, 116-286-9034. Para los que no me conocen, soy Zacarías Prada, profesor nacional de educación física, dedicado a la venta de relojes GPS de hace 20 años. Ahora, también les cuento las novedades, retomamos Garmin, todos los modelos, el que más vendemos es el Garmin 55, esta semana se vendieron varios equipos, en negro y en turquesa, tenemos todos los colores, pero cualquier modelo de la línea me preguntan, y yo ya saben, les cotizamos, trabajamos directo con Garmin, así que somos distribuidores oficiales, me preguntan, 265, 965, Fenix 7, toda la línea nueva, y toda la línea que ustedes quieran, y también trabajamos también usados seleccionados. Que eso sí, los probamos nosotros, los testeamos, siempre vemos que estén en las óptimas condiciones, con un precio justamente que les va a servir. Bueno, nuevamente que tengan un lindo miércoles, como les digo siempre, a seguir entrenando a full a full, y nos vemos seguramente en un próximo video. Espero que les sirva. Gracias.